Vamos a iniciar este tema que es la continuación de la Escuela Sabática y quizás es la parte más polémica de todas y que ya ha suscitado a su vez que varias personas me hayan escrito diciendo ¿qué pasa? La Escuela Sabática está diciendo lo contrario a lo que estáis presentando y sabemos que eso no es así. ¿Qué está pasando en la Escuela Sabática? Pues bien, deberemos explicar un poco todo esto. Antes de nada, por eso vamos a empezar con una oración. Padre nuestro, te damos gracias Señor especialmente por tu Santo Sábado y te damos gracias porque además de encontrarnos contigo durante este día y también los que podemos congregarnos, pensamos en ese día, en esa significación que tiene el Sábado, no solo de la creación, sino también del momento de tu regreso y especialmente de ese momento clave, en ese año en el cual por fin los seis mil años se cumplirán y vendrás a buscarnos. Por eso guardamos el Sábado Señor y por eso te estamos agradecidos que nos lo des como este memorial continuo y que nos ayudes a guardarlo tal como tú quieres y a ser conscientes que si no lo guardamos tampoco vamos a estar en tu reino sabiendo todo esto. Bendícenos, perdona nuestros pecados y cuida de todas las personas que no se pueden congregar, que están solos con diversas circunstancias y normalmente adversas. ayúdolos Señor para que sientan tu presencia también. En el nombre de Jesús te lo pedimos y por el perdón de nuestros pecados. Amén. Bien, decía que esta escuela sabática ha traído mucha polémica y de hecho era de esperar. ¿Sabéis? Es curioso porque una escuela sabática no se edita y enseguida se estudia, sino que normalmente estos libritos se hacen con unos dos, tres años de anticipación, a veces se hablaba hasta de cinco años y curiosamente ha coincidido en que ahora aparece precisamente el tema clave que está tan vinculado con lo que nuestro ministerio está pregonando tan extensamente. Y tiene que ver precisamente en ¿hay fecha para el retorno de Cristo? Perfecto. Pues bien, vamos a ver algo que estaba precisamente en la lección de esta semana, basados básicamente en los dos últimos días. Ángel se ha quedado hasta el miércoles, ¿no Ángel? Y ahora vamos a ver jueves y viernes, pero vamos a verlo desde una perspectiva un poco distinta a lo que nos van a plantear. Si vais viendo las imágenes, mirad cómo precisamente, vamos a empezar por el viernes nosotros, directamente. Luego vamos a hacer un retroceso y veréis el porqué. En la parte del viernes, el autor de la lección pone una cita de Ellen White, además de unos textos bíblicos y unos comentarios propios del autor de la lección. Y en esa parte donde estamos acostumbrados que nos dice para estudiar y meditar, nos dice, De acuerdo con Mateo, Jesús predijo que será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Mateo 24, 14. Al mismo tiempo, las Escrituras señalan otro asunto claro. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aún los ángeles de los cielos, sino sólo mi Padre. Mateo 24, 36. Nota también las palabras de Jesús. No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinado por la autoridad misma del Padre. Cita Hechos 1, 7, según la nueva versión internacional. Sigue explicando el autor de la lección. De este modo, aunque las buenas noticias del Evangelio se han predicado y se siguen predicando como nunca antes, y aunque creemos que la venida de Cristo está próxima, no debemos enredarnos en fechas y especulaciones sobre fechas. Y ahí está donde muestra la cita de Lenguay, extraída de toda una carta extensa, que aparece en la Review on Herald del 22 de marzo de 1892, y el fragmento elegido es este. Dicho esto, la lección va siguiendo con una serie de preguntas. Ahora, debo detenerme aquí, para intentar analizar un poco lo que aparece en esta sección. Si nos damos cuenta, nos hace referencia al texto de Mateo 24, que el Evangelio será predicado en todo el mundo, y qué sucederá, vendrá el fin. Después nos añade, pero del día y la hora nadie sabe, ni aún los ángeles de los cielos, sino sólo mi Padre. Si utilizamos precisamente este texto para hacer referencia a que no podemos saber cuándo vuelve Cristo, y vemos que se quiere coger este texto para aplicarlo a las palabras que Lenguay escribe, tenemos un problema. Y el problema es, ¿y qué hacemos con los otros textos que Lenguay escribe, donde en el conflicto de los siglos, precisamente, ella habla de a qué hace referencia el texto de Mateo 24, 36, y cómo los pioneros adventistas clarificaron ese texto y demostraron que no tenía la aplicación que se le iba a dar, o se le estaba dando entonces, para decir que no había fecha para el retorno de Cristo, que ellos pusieron el 22 de octubre de 1844. Entonces, ¿qué pasa? ¿El Lenguay se contradice? ¿El Lenguay estaba mintiendo? ¿O es que estamos malinterpretando lo que Lenguay escribió y lo aplicamos mal? Hay personas, muchos de los que me escriben, normalmente para soltar la caballería, injuriar y lo que haga falta, que se siguen centrando en, pero del día y la hora nadie sabe, ni aún los ángeles de los cielos, sino sólo mi padre. Y, curiosamente, siguen haciendo lo mismo que Lenguay dijo, que hacían ya en su tiempo, cuando los expositores, William Miller, entre otros, y los pioneros adventistas, decían que ese texto tenía otra connotación, y que, aunque lo explicaran, seguían diciendo, pero del día y la hora nadie sabe, y allí se cerraban por banda. Pues bien, la situación ahora es exactamente igual. Y, por desgracia, a estas personas no les interesa leer el conflicto de los siglos, donde todo eso se narra, se clarifica, y nosotros lo mostramos en conferencia. Bueno, no era conferencia, eran temáticas directamente, estudios bíblicos profundos. Pues bien, sigamos leyendo. Luego nos dice, no les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinado por la autoridad misma del Padre. Evidentemente, Jesús estaba hablando a los discípulos, ¿no? ¿A los discípulos les correspondía en esos momentos saber cuándo volvería Cristo? Si ellos en esos momentos se les hubiese revelado que faltaban dos mil años aún para que Cristo volviera, ¿cómo se hubiesen quedado? En esos momentos en que, precisamente, su Salvador se va al cielo. Porque es el momento en que se da este texto. Se hubiesen hundido. Ellos, ¿qué escribían al final de sus cartas? Maranata, era su salutación, el Señor viene. Fue su esperanza. Y eso los mantuvo vivos y predicando. Pero es cierto que también no debemos dejar de lado, como el lenguay mismo escribe, que el propio Pablo sabía que Jesús no volvería en sus tiempos. ¿Cómo puede ser esto? Evidentemente, Dios les iba entregando luz. Para eso quedó el Espíritu Santo que les iba a guiar a toda la verdad. Después, aquí, ya vemos que enseguida enfrascan estos tres textos bíblicos para decir que no podemos enredarnos en fechas y especulaciones sobre fechas. Y se cita esta carta del lenguay donde habla de esto. Pero donde, curiosamente, nadie nos cuenta que ella estaba haciendo referencia a esa ampliación, postergación, del cumplimiento de la profecía de los 2.300 días. Cuando gente en su tiempo, después del gran chasco en que Cristo no volvió en esa fecha, siguieron insistiendo para alargar esa profecía, ubicarla en un futuro y poner un fin más lejano. Por eso ella escribió que nadie diga que en 5, 10 o 20 años vuelve Jesús. Pero eso se salta. ¿Por qué? Bueno, ellos sabrán el por qué. Nosotros durante mucho tiempo estábamos pensando lo mismo, durante años, que no se podía saber. Y durante años, muchos años desde el inicio, al menos personalmente, y creo que mi hermano también, cuando empezamos a leer el conflicto de los siglos, vimos como continuamente se hablaba de 6.000 años y volvía Jesús. Y fuimos instruidos exactamente cuando hacíamos estudios bíblicos en este modo. Ahora esto ya no se dice, es curioso. Ahora hablas con las personas que son instruidas en estudios bíblicos. Pero si alguien les comenta que habrá 6.000 años de historia y vuelve Jesús, y nadie sabe nada. ¿Alguna excepción? Sí, yo recuerdo que algún mayor había dicho algo. ¿Qué está pasando? Se ha desechado totalmente esto. Ha caído en la memoria del olvido. Bueno, pues, había un problema. Si continuamente nos estaban diciendo los textos que habrían 6.000 años y volvía Jesús, nosotros lo único que entendíamos es, si sabemos cuándo se inicia eso, sabremos cuándo es el final y cuándo regresa. Pero siempre se nos decía, no, no lo podemos saber porque hay unos años perdidos, y por tanto, no podemos calcularlo. Y, claro, se caería en conclusiones que no. Vale, y aceptamos esa explicación, porque así lo entendíamos, coherente. Hasta que llega el punto en que te das cuenta que no. Que realmente hay gente que ha llevado el calendario desde la creación y desde la entrada del pecado correctamente. Y Ellen White lo sabía, y William Miller lo sabía. Y a partir de allí, ellos mismos empiezan a datar cosas. Y vemos, como lo estuvimos presentando en otras temáticas, como se cita a William Hales, James Hasher, personas que tenían ese cómputo correcto, además de los caraítas, los judíos caraítas desechados por el resto de la mayoría de judíos, y precisamente, basándose en esto, dan las fechas pertinentes. Y Ellen White llega a escribir lo mismo que escribe William Hales, basado en los historiadores de esas épocas, muy antiguas, de las fuentes originales, donde dice que Jesús muere en el año 31 de la era cristiana, según el calendario gregoriano. Bueno, pues llega un momento en que cuando uno ve todo esto, dice, ah, pues ahora gracias a Dios estamos sabiendo algo que otros no supieron antes. ¿Por qué? Pues porque es que no les tocaba saberlo. No era su momento. Y Dios da la luz cuando es necesaria. Y es siempre progresiva. ¿Es cierto que esta carta habla también de no poner fecha a la segunda venida de Cristo? Claro. Pero haciendo referencia a lo que era la polémica en esos momentos de seguir abarcando la profecía de los 2.300 días e insistiendo en que no había terminado en 1844, sino que estaba mal emplazada y terminaría mucho después. O algo después. Y siguieron poniendo las fechas. Una vez sabido esto, vamos a ver cómo el problema es haber entendido mal los escritos del lenguay y aplicarlos mal. Lo mismo ocurre cuando cogéis un libro, eventos de los últimos días, y miráis el apartado donde habla precisamente de que no se puede saber la fecha del retorno de Cristo y ponen una serie de citas que precisamente están haciendo referencia a eso mismo. Y que, como hemos mostrado en anteriores temáticas, Ellen White misma tuvo que clarificar a qué hacía referencia cuando ella expresó todo esto. Por desgracia, la mayor parte de adventistas esto lo desechan. Como si Elena White no hubiese escrito nada al respecto. Si alguien está interesado en encontrar todo esto, que entre en nuestra web oficial del gran engaño y va a encontrar todas las temáticas donde todo esto no solo se muestra, se demuestra. Pues, dicho esto, mirad cómo continúa el librito de lección de Escuela Sabática. Preguntas para dialogar. Y atención, porque realmente esto es muy fuerte. 1. A pesar de la clara enseñanza de no fijar fechas para el regreso de Cristo, difícilmente pasa un año sin que oigamos algo en las noticias acerca de algún grupo de cristianos que fija una fecha para el retorno de Cristo. Ahora me detengo aquí. Cuando esto seguramente se hizo, este librito de Escuela Sabática, habían dos personas, básicamente, que estaban trayendo problemas con esta cuestión. Una, en habla hispana, Cristian Silva, que ya sabéis que muchos adventistas dejaron de ser adventistas, se fueron siguiendo sus conceptos, etc., etc., y aún siguen en lo mismo. Y otros, basándose en otro señor en Estados Unidos, que decía más o menos lo mismo. Y la iglesia adventista, la denominación, ha sufrido mucho estrago, precisamente, por esta cuestión, cuando seguramente se estaba escribiendo esta lección de Escuela Sabática. Con esto en mente, y pensando también cómo en el año 2012, 2013, 2014, iban apareciendo otros señores que decían el fin del mundo, hubo un predicador, Harold Camping, si no recuerdo mal, se llamaba así, protestante, que también puso una fecha y no, evidentemente, no tocó. Mirad ahora lo que escribe. ¿Por qué crees que la gente insiste en hacer esto, además de ser una buena técnica para reunir dinero? Después de todo, si Jesús viene el 19 de marzo del año próximo, ¿qué de bueno tiene tu dinero ahora? O sea, está diciendo que esto, además de otras causas, se hace ¿para qué? Para conseguir el dinero de los incautos que se tragan ese cuento y aportan el dinero necesario para que las cosas se hagan y alguien se enriquezca. Especialmente el que va hablando poniendo una fecha. De esto mismo hemos sido acosados nosotros, especialmente un servidor. Y ya sabéis, los que me conocéis, cómo está la situación, ¿no? Pero, en fin, es bastante deplorable que ahora esto mismo se esté utilizando para decir, como mucha gente me escribe y a veces me han llamado hasta por teléfono, diciendo que estamos mostrando al mundo una fecha en la cual todo esto va a ser mentira y mientras nos vamos a enriquecer a costas de los incautos. Bueno, hay que aguantar muchas cosas y muy poco agradables en esta cuestión. Pero, gracias a Dios, estamos viendo como muchas personas reacciones se dan cuenta de las cosas también. Pero, ya veis, es fácil dejar lanzar una piedra así como si nada. ¿Por qué es tan malo para el testimonio cristiano cuando estas fechas demuestran ser falsas? En eso estoy totalmente de acuerdo. Claro. Y Satanás no es tonto. Y Satanás sabe que si va poniendo fechas a través de gente que les va inspirando conceptos para que pongan ciertas fechas y no se cumplen, esto mina la fe de muchos. Piensa en los obstáculos que afrontaron los primeros creyentes al comienzo de su misión, especialmente considerando que eran tan pocos. ¿Cuáles son algunas de las dificultades que afrontamos hoy en la misión que podemos aprender del éxito de la iglesia primitiva que pueda ayudarnos a hacer lo que tan claramente se nos ha dicho que hagamos? ¿Veis algo malo aquí? ¿No? Es una extracción de pensar cómo empezó todo en el cristianismo y cómo debes seguir con nosotros. Es algo lógico. Pero ahora vamos a llevarnos a alguna sorpresa. Primero de todo, vamos al texto bíblico que se usa tan a menudo. Es un texto bíblico de base. Hechos 1, 7. Lo hemos visto aquí, precisamente, en esta anterior imagen. Mirad qué nos dice la versión de 1960, la que tengo en estos momentos en mi mano, que es la más extendida dentro del mundo protestante en general. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Muchas veces leemos los textos y no terminamos de darnos cuenta de las palabras. Cuando ahora leemos algo de sazón, ¿qué entendemos? Por sazonar. Poner sal, ¿no? Es que sí. Y una cosa salada o con su toque de sal tiene mejor sabor, ¿no? ¿Vosotros sois el qué? ¿La sal del mundo? Bueno. Nos dice, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Por cierto, ahora me detengo una vez más y vuelvo a los comentarios que he hecho inicialmente. Cuando Elena Guay escribe, y también José Wolf, que antes José, mi hermano, estaba haciendo referencia a él en la escuela sabática, si esto fuera así, ¿Jesús no sabría el tiempo de su regreso hasta que Dios Padre lo dice? Si eso es verdad, quiere decir que Jesús es un ser inferior a Dios Padre. Y eso es algo que enseña un cierto tipo de trinidad que no es la divinidad de tres tal como sabemos que es bíblicamente, pero que es lo aceptado por muchísimos grupos. Que Jesús, de algún modo, procede, se origina en el Padre, pero que no es del mismo momento en que está el Padre por la eternidad, al igual que el Espíritu Santo. Sabiendo, lógicamente, que Jesús hablaba como ser humano cuando estaba en la tierra, no como Dios, podemos llegar a entender muchas cosas. Jesús sabía lo que le revelaba a quién. El Espíritu Santo, que desciende sobre él en forma de qué? De paloma. ¿De paloma blanca? Lo de blanca lo vamos a dejar en puntos suspensivos, porque vamos a explicar todo eso en su momento. Pero bien, mirad ahora el Nuevo Testamento interlineal griego-español, donde nos hace referencia al mismo texto. Ya veis aquí el griego, por debajo en español, literalmente, dijo a ellos, no de vosotros es conocer tiempos o sazones que el Padre puso en la propia autoridad suya, o en la propia suya autoridad. No es de vosotros, es decir, no es de vuestra competencia. ¿Evidentemente era de la competencia de los discípulos en ese momento que Jesús ascendía al cielo? No. Su competencia era, anunciad que me voy y que voy a volver. ¿Habéis visto todo lo que he hecho? Pues pregonadlo. ¿Y esa era su misión? Mirad qué dice este viejo diccionario enciclopédico universal e ilustrado, el que tantas veces he mostrado a lo largo de tantísimas conferencias y que me compró mi padre cuando yo era un niño y que tan efectivo me ha sido. Precisamente en esta edición nos dice sobre sazón algo interesante. Del latín satio. Acción de sembrar. Mirad cómo nosotros entendemos algo de sal. Y no. Aquí es acción de sembrar. Y sembrar ya nos lleva a otra serie de conceptos, ¿verdad? Punto o madurez de las cosas o estado de perfección de su línea. Ocasión, tiempo oportuno o coyuntura. Gusto y sabor que se percibe en los manjares. Ahí sí que tiene ese matiz de sal, ¿no? A la sazón. Entonces, en sazón, oportunamente, a tiempo. Por tanto, no era su tiempo de conocerse esas cosas, pero sí habrá un tiempo donde todo esto tenga ese punto exacto. Como ese punto de sal, ¿verdad? Y todo esto en la siembra. Y sabemos que en la siembra, ¿qué sucede cuando se termina la siembra y el crecimiento? En la lluvia tardía. Que después viene, ¿qué? La cosecha. La siega. Y de eso hemos estado hablando en la escuela sabática y tantas veces más. Mirad esta otra versión. Es la versión Reina Valera, siglo XXI. Si todas esas personas que me escriben diciendo, ¿qué versión de la Biblia crees que es la que puedo tener mejor para que esté menos alterada, etcétera? Debo recomendar esta. Reina Valera, siglo XXI. Hecha precisamente por unos señores adventistas, pero que tradujeron precisamente bien esos textos que están alterados como están en la versión Reina Valera de 1960, entre otros. Y nos dice, él contestó, nos toca a vosotros saber los tiempos o las épocas que el Padre puso en su sola potestad. Mirad cómo este matiz es interesante. O las épocas. ¿Está diciendo el día y la hora? ¿O está diciendo los tiempos o las épocas para que sucedan ciertas cosas? Por tanto, tengamos presente que lo que no podemos hacer es poner fechas concretas a, mira, ese año a tal mes, a tal día habrá el derramamiento del Espíritu Santo. Ese día, a tal hora, no sé qué, habrá tal. Esto es lo que no podemos hacer. Porque esos son los tiempos. Son las épocas. Pero ese no es el momento del retorno de Cristo. Una cita contradictoria de Ellen White. Atención ahora a esto, hermanos. Y doy las gracias a la persona que me hizo notar esto. Y es la madre, precisamente, tuya, Samuel. La gran controversia entre Cristo y Satanás, que ha sido llevada a cabo por casi 6.000 años, está pronta a finalizar. Esto nos suena, ¿verdad? Estuvimos presentando las citas de 4.000 años, de 2.000 años y de 6.000 años que Ellen White escribe. Y vimos a qué hacía referencia cada vez. Lo estuvimos analizando. Pues aquí nos dice, ¿por cuánto tiempo? Por casi 6.000 años. Y, sin embargo, cuán pocos ven captada su atención por este punto, este asunto. Cuán pocos se dan cuenta de que estamos en medio de las escenas finales de esta tierra. Por tanto, ¿de qué asunto nos está hablando aquí? De esa lucha entre Cristo y Satanás. Pero, además, ¿en qué punto concreto? Esos 6.000 años. Y nos está diciendo cuán pocos ven captada su atención por este asunto, de los 6.000 años, de esa controversia. Y, como consecuencia, ¿qué pasa? Cuán pocos se dan cuenta de que estamos en medio de las escenas finales de esta tierra. Y, ahora, hay pastores que dicen, olvídate de los 6.000 años. Porque esto es algo que ya debíamos haber desechado durante hace a saber cuánto tiempo. ¿Por qué la iglesia adventista no sabe cuándo vendrá su Señor? Porque los 6.000 años se están dejando totalmente al margen. Y, colorín colorado, este cuento se ha acabado, ¿verdad? ¿Cuántas veces están diciendo esto? Que no, que los 7 días de la creación no son días literales. También, entre pastores adventistas y hermanos adventistas. Y otros que dicen, sí, son literales, pero no tienen nada que ver con la significación de 6.000 años y luego viene el milenio. Y, gracias a Dios, que pudimos estar demostrando cómo los judíos ya de antaño, los primeros cristianos cuando se va Jesús y los pioneros adventistas estaban diciendo exactamente que eso sí es la equiparación de los 6 días y el séptimo y los 6 milenios y el séptimo, claro. Pues bien, ¿sí? Lo que has dicho de que ellos dicen que es aproximado, ¿no? Bueno, pues cuando interesa dicen que es literal. Hay momentos en los que se han presentado citas en las cuales cuentan que los 6.000 años se acaban en el bautismo de Jesús, que es una cita, que además no hace referencia solo al bautismo, sino también a su nacimiento, en la misma cita, y dicen que eso es exacto. Pues no, ahí está clarísimo que está hablando de una aproximación. Pues en ese caso resulta que ahí es exacto y nosotros nos equivocamos. Entonces, la cuestión es ir a buscar lo contrario y punto. O sea, está claro que es lo que decíamos antes. Se entiende, se reconoce y no se quiere aceptar. ¿Por qué la mayor parte de personas que están aceptando este mensaje no son adventistas? ¿Por qué ellos no creían en Elena White? Los adventistas teóricamente sí, aunque cada vez menos, ya lo sabemos, ¿no? Al no creer en Elena White, no cogen estas citas y se basan solo en la palabra de Dios, donde se demuestra por símbolos, figuras, que continuamente nos está haciendo mención a 6.000 años y al retorno de Cristo. Ese es el problema, que se cogen los escritos de lenguaje como adventistas, los que aún creen, y los malinterpretan, poniéndolos una vez malinterpretados por encima de la palabra de Dios. Cuando bien estudiados esos escritos, resulta que nos clarifican la palabra de Dios, pero no se sobreponen por la palabra de Dios. ¿Entendéis? Gran diferencia esa. Pues resulta que por no querer saber lo de los 6.000 años, no saben que están viviendo las escenas finales de esta tierra. Y entonces ya no saben dónde están. Satanás está trabajando diligentemente, juntando sus gavillas para cosecharlas en el día de la siega. Está uniendo los elementos de su reino para la última batalla. Desde su caída, él ha sido el gran adversario de Dios y los hombres, y ha demostrado una actividad maestra en intentar deshacer los esfuerzos de nuestro Salvador a nuestro favor. ¿No está siendo un esfuerzo del Salvador mostrar cuándo vuelve? ¿Para nuestro favor? Pues lo está deshaciendo muy bien el diablo. Primero ha puesto un montón de gente poniendo fechas continuas a la venida de Cristo que no se han producido, y luego pone a otras personas diciendo lo que también dicen los textos bíblicos y los escritos del lenguaje. Ya se hablaba de que Cristo vendría por nuestros abuelos y aún estamos aquí. Mi Señor se tarda en venir. ¿Verdad? Y el lenguaje lo aplica exactamente así en el último tiempo. ¿Sí, Fanny? Hay una gente que no había visto cuando la leí. Marcando los seis mil años, y está hablando desde la caída, porque también a veces se toma alguna cita de Elena White que ella habla también desde la creación hasta tanto, pero en este caso los seis mil años lo están marcando desde la caída, porque desde la caída hasta el año 31 que muere Cristo es cuando pasan justamente cuatro mil años. Entonces ellas lo están marcando. Esos seis mil años justamente ahí que es la controversia con el pecado. Y las veces que habla de seis mil años que varía un poco es cuando lo sitúa desde la creación. Recordemos eso. Y en esas citas que ya Josep mostró y pudimos estar mostrando en todas las temáticas de hay fecha para el retorno de Cristo, cómo precisamente nos estaba demostrando eso, que desde la creación, incluido Adán, pasan seis mil años, ¿hasta cuándo? hasta el nacimiento, cuatro mil años, hasta el nacimiento de Cristo. Pero desde la caída de Adán hasta la muerte de Cristo también pasan cuatro mil años. Evidentemente, ¿qué se deduce de eso? Pues que si Jesús vivió treinta y tres años y medio, ¿cuánto vivió Adán antes de pecar? Exactamente lo mismo. Por eso es el segundo Adán. Y aún hay personas adventistas que siguen diciendo, ¿a dónde sacáis estas tonterías? Pues hermanos, si creéis en el lenguaje, leed un poco. Y no diréis sandeces, ni insultaréis antes de tiempo, cuando lo que deberíais estar haciendo es estudiar. Pues bien, luego aquí nos sigue diciendo, él piensa que porque muchos ceden fácilmente a sus tentaciones y creen sus mentiras ha ganado alguna ventaja sobre Cristo, quien abandonó las cortes reales del cielo para vencer a este astuto enemigo en su propio terreno y abrir un camino donde el hombre pueda escapar de su cruel poder. Satanás aún con esas ilusiones. Y esto fue escrito por Ellen White en Observaciones en una reunión a las seis de la mañana en Noackland, California, el 20 de abril de 1884, y fue publicado el 8 de mayo de 1884 en The Signals of the Times. Pues bien, aún esas personas que dicen que lo de los 6.000 años es un cuento y creen en Ellen White, que se lo hagan mirar, porque tienen un grave problema con Dios. Si aquí nos está escribiendo ella, de los 6.000 años, que esto debe captar nuestra atención, enseguida matemáticamente llevas a algo, ¿no?, la cabeza, a números, y no hablo a números solo del libro de la Biblia, sino a los números que salen en consecuencia de hacer cálculos, evidentemente. ¿Se contradijo Ellen White o la malinterpretamos? El mismo autor de la Escuela Sabática, atención a esto, sin darse cuenta, nos muestra otra figura bíblica sobre el 6 y el fin. Y antes os he dicho, empezaremos por el viernes. Lógico que hubiese sido empezar por el jueves a analizar esto, ¿no? Mirad cómo el mismo, como tantas veces ha sucedido, escriben algo al respecto y no se están dando cuenta porque o no saben este mensaje o lo están desechando. El mismo librito de Escuela Sabática, parte del jueves, el día antes a la cita que nos ha dado toda esta cuestión, habla de la Gran Comisión, nos dice, Jesús pasó los 40 días entre su resurrección y su ascensión, principalmente preparando a los discípulos y a su iglesia para la evangelización mundial. El informe de su ascensión, mejor conocido y más citado, es el de Mateo. Sin embargo, durante este periodo hubo otras ocasiones en las que el Cristo resucitado pudo dar detalles adicionales de la comisión evangélica. Hubo dos apariciones en Jerusalén, dos en Galilea, una junto al mar de Tiberias, una sobre un monte, ¿cuántas llevamos? Cinco. Y la reunión registrada en Hechos 1, del 1 al 14. Por tanto, en total, seis. Y él nos lo dice después. Hay seis momentos en los evangelios en los que se presenta la gran comisión desde diversos ángulos. Sobre un monte en Galilea, Mateo 28, del 18 al 20. Junto a una mesa, Marcos 16, del 15 al 20. En el camino a Emmaús, Lucas 24, 13 al 31. En el aposento alto, Juan 20, del 19 al 31. En la playa, Juan 21, del 4 al 25. Llevamos cinco, ¿eh? Y cuando fue llevado al cielo, Hechos 1, del 1 al 11. ¿Qué puntos clave tienen en común todos estos incidentes? Pues muy fácil. Muy fácil. Seis mil años. Y como hizo Jesús, y en la sexta vez que comisiona, al cielo. Lo mismo. Tan fácil que es, ¿eh? Cuando sabemos estas cosas. Tan sencillo que resulta. ¿Por qué aún siguen negando estas cosas? Y daos cuenta. Mirad el orden establecido. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, otra vez Juan, posteriormente, después del 21, y el último, Hechos. Precisamente en el 6, la sexta vez, sucede eso. ¿Sí? Y la tercera es el camino a Emmaús, ¿eh? Que ya estuvimos analizándolo muy bien, como ese era el camino a la salvación también. Sí, sí. El tercero era él. Por eso, démonos cuenta que una vez sabes las figuras, la simbología que usa la propia palabra de Dios, entendemos esa cita de Ellen White que nos decía que a través de toda la Biblia nos hablaba de ese momento más importante de la historia. y nosotros sin captar porque no sabíamos estas cosas en su momento. Pues ahí está. En fin, si la Biblia es tan clara continuamente a través de 40 temas, más de 40 temas, donde hemos demostrado todo esto, porque aún hay hermanos que siguen diciendo que estamos mintiendo, que somos satánicos y llevamos el pueblo a la perdición, y que se van a reír mucho cuando en el año 31 Jesús no venga. Pues es una lástima, porque quiere decir que estos hermanos no saben dónde están en la profecía. Y algunos dicen, no, Jesús vendrá antes. Ah, pues ya estáis poniendo una fecha, ¿no? Claro, pero ¿en qué os basáis? ¿En qué os basáis para decir que vendrá antes del 2031 Cristo? Estáis poniendo una fecha indeterminada, pero lo estáis diciendo. ¿En qué os basáis? Nosotros nos basamos en la palabra de Dios y en los escritos del lenguaje, aparte de la historia. Y los que dicen, no, puede ser que venga después, habrá una demora, estáis poniendo una fecha indeterminada, pero la estáis poniendo también. ¿En qué os basáis? ¿Suposiciones? Las suposiciones no entran a formar parte de la palabra de Dios. La palabra de Dios es escrito, está. Pues bien, mirad ahora algo curioso también. En el mismo librito de Escuela Sabática, después de la página del viernes, giramos, ¿lo tenéis aquí? ¿Me lo podéis dar, por favor? Gracias. La cuestión nuestra estaba centrada aquí, ¿verdad? Supongo que la cámara lo está viendo bien. Bueno, más o menos, ¿no? vamos a enfocarlo un poco bien. Si se puede. Teníamos la parte del jueves, que es la última que hemos estado analizando, y tenemos también la parte del viernes, que es la que nos llevaba a la controversia. Y resulta que el jueves nos estaba dando toda la razón, negando, tal como interpretaba este señor los escritos de lenguay, y como interpreta la mayor parte del pueblo adventista. Pero mirad algo curioso. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Girar la página. Muy sencillo, ¿eh? Solo hacemos así. Giramos la página y ¿qué encontramos? La propaganda de los libros que editan las editoriales adventistas. En este caso, creo que es la editorial Sa Feliz, o al menos tiene estos libros, en los cuales podéis adquirirlos. No estoy haciendo promoción de nada. Sencillamente, quiero deciros, justo después de toda esta polémica, por decirlo de algún modo, giramos página. Y ahora vamos a cambiar la imagen y lo vais a ver ampliado en pantalla. ¿Y qué vemos? Esto, la de Mora, escrito por Marvin Moore, y dice, desde que tengo memoria, la frase Jesús viene pronto ha resonado en las iglesias alrededor del mundo. Es el tema central de nuestro mensaje como iglesia. ¿Cuán animadoras son estas palabras? Y cita el deseado de todas las gentes escrito por Ellen White, página 23. Los propósitos de Dios no conocen premura ni demora. ¿Más claro? Si te está diciendo que en 6.000 años regresa, ¿hay premura, hay demora? Por favor. Ellen White nunca se contradice como tampoco hace la palabra de Dios. Por tanto, cuando toque, vendrá. Ni más, ni menos, ni premura, ni demora. Y quien siga diciendo que sí, que se puede alargar o se puede anticipar, que se lo haga mirar, o mejor dicho, que estudie un poco la palabra de Dios y que estudie los escritos de Ellen White y se dará cuenta que está cayendo en un error que lo va a llevar a la perdición porque no se va a preparar para algo que tiene que venir, que es la segunda venida de Jesús. Por tanto, la segunda venida de Jesús será indudablemente en el año 6.000, ni más, ni menos. Guste a unos o guste a otros o no guste a unos ni guste a otros. La palabra de Dios es fiel y Dios no cambia. Vamos a recordar una vez más el conflicto de los siglos de Ellen White para los que aún creen en Ellen White. El gráfico, página 375, precisamente, de esa encuadernación en Tapa Granate, donde hay ese gráfico de los 2.300 días, donde nos centramos en el punto número 4, que es la muerte de Cristo y nos marca un año. Y en la página nos dice, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Estábamos hablando en la escuela sabática precisamente de esta semana final, ¿verdad? ¿Eh, Ángel, que estábamos hablando de eso? En el año 31 de Jesucristo, tres años y medio después de su bautismo, nuestro Señor fue crucificado. Con 33 años y medio, porque Jesús no nace en año cero, ya hemos explicado eso. Con el gran sacrificio ofrecido en el Calvario, terminó aquel sistema de ofrendas que durante 4.000 años había prefigurado al Cordero de Dios. El tipo se encontró con el antitipo y todos los sacrificios y ovulaciones del sistema ceremonial debían cesar. Acabarse. Por tanto, entrada del pecado en Edén, pasan 4.000 años, Cristo es crucificado en la cruz. ¿En qué año? En el 31. ¿Lo dice Ellen White? Bueno, algunos dirán, yo no creo en Ellen White. Vale, pues vete a la historia y verás con los escritos históricos cómo demostramos que realmente Jesús murió en el año 31. Y eso es historia pura y absoluta. Por tanto, si pasan 4.000 años hasta ese momento y son 6.000 para el retorno de Cristo, faltan 2.000 años. 31 más 2.000, la segunda venida de Jesús. ¿Año? 2.031. Hasta un niño sabe sumar eso, ¿verdad? Hasta un niño. Y resulta que los grandes teólogos, las grandes eminencias, los grandes lumbreras que dicen recibir tanta luz de Dios. ¿No entienden esto? Como los judíos, los fariseos en los tiempos de Jesús. Y los pastores esperando y ellos nada de nada. Lo mismo, exactamente igual. Bien, pues, bueno, voy a dejar el gráfico puesto aquí. Por si alguno no tiene el concepto claro, incluso aquí. Y vamos a terminar leyendo un texto. Un texto que se halla en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Y no vamos a leer solo un versículo, vamos a leer un poco más. y vais a ver por qué os leo este texto. ¿Cuántas personas dicen que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche? Es un texto bíblico, ¿verdad? Y se afianzan en ese texto para decir, como no sabes cuándo viene el ladrón, por tanto, no sabrás cuándo viene el Señor. Ya está, olvídate, no busques cosas. ¿Sí? Se basan en eso. Pero a veces es que leemos la Biblia como nos da la gana. O la leemos a medias, o quizás ni la leemos y solo vamos de oídas. Primera de Tesalonicenses 5, desde el versículo 1, nos dice, y está hablando de la venida del Señor, ¿eh? antes. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. ¿Por qué? Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Y aquí es cuando muchos cogen este texto y me lo escriben ochenta mil veces diciendo, ah, ¿ves? No se puede saber. Bueno, pues nada, vamos a seguir leyendo porque a veces solo hace falta leer un poquito. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Por tanto, ¿qué nos está diciendo aquí el apóstol? Nos está hablando de un tiempo, ¿eh? Un tiempo determinado en un futuro donde se va a se hablaría de paz y seguridad. ¿Sí? Y eso él lo matiza claramente, lo dilenia muy bien. ¿Está pasando eso ya? ¿Están hablando de paz y seguridad? Pues no nos hemos hartado veces de mostrar esto en las conferencias de actualidad con las noticias en relación con la profecía bíblica. Pero además aún va a haber un tiempo en concreto para esto más clave. pero mirad que sigue diciendo porque algunos igual se paran aquí. Más vosotros hermanos no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Anda y este versículo porque no se lo leen. ¿Cuántas veces he de estar escribiéndoles a esta gente que parece ser que solo saben leer tres versículos como mucho o dos y les he de escribir el versículo cuatro porque es que resulta que no se lo han leído en su vida como puede ser o es que se están autoengañando. Mas vosotros hermanos no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Por tanto ¿a quién va a coger por sorpresa estando en tinieblas? A los que no han querido saber nada. Aunque se digan creyentes y se digan no sé qué han rechazado salir de las tinieblas y recibir la luz que Dios les envía para que sepan cuando viene. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto el día del retorno de Cristo a nosotros nos va a coger ¿cómo? alertas despiertos pero quizás nos cogen tinieblas pero él dice que los que saben todo esto a ellos no les sorprende ese día por tanto habrá hermanos entre comillas que están prefiriendo estar en las tinieblas que estar abrazando la luz por tanto por tanto no durmamos como los demás sino velemos y seamos sobrios más claro puede ser el texto los demás están durmiendo y como describe la palabra de Dios lo mismo las cinco vírgenes que qué dormían y las otras que hacían también pero gracias a Dios hubo unas que retuvieron algo verdad y despertaron en su momento cuando oyeron una voz que les decía he aquí el esposo salid a recibirle y abrazaron esa voz esa luz y reaccionaron y fueron salvas pero a otros va a ser que no pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan vaya comparaciones o sea está diciendo como el que no se quiera enterar que va a estar como un borracho que no se va a enterar de nada haciendo eses y durmiendo haciendo eses nunca mejor dicho eses de serpentear pero nosotros que somos del día seamos sobrios habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo esperanza de salvación y quien nos va a dar la salvación Cristo cuando venga por segunda vez bueno podemos seguir leyendo porque no nos ha puesto Dios para ira sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos vivamos juntamente con él pero atención este durmamos no es el mismo durmamos que cita antes arriba sino que está hablando de durmamos como el sueño de la muerte que es algo muy distinto sea que estés vivo o estés muerto cuando venga Jesús te puedas ir y vivamos todos juntos con él por lo tanto o por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros así como lo hacéis como cambia cuando leemos los textos un poco bien un mínimo donde al menos vemos la coherencia en la palabra de Dios por tanto hermanos y no hermanos que escuchéis este tema a veces hace falta decir hermanos y primos porque ya no hay hermanos en todas partes el verdadero hermano va a ser de un mismo sentir la palabra de Dios es muy clara lo mostramos y lo demostramos continuamente ¿aún queréis pensar que Jesús no va a venir en el 2031? ¿podréis insultarnos? ¿podréis decir que hacemos las cosas por dinero? ¿que vamos a llevar a la gente a caminos satánicos? ¿pero todas estas excusas algún día seréis capaces de decirlas delante de Dios? pensad os estáis jugando la salvación nos quedan 16 años para el retorno de Cristo ¿queréis prepararos salir de las tinieblas? ¿o queréis que ese día os sorprenda como un ladrón? vuestra es la decisión y no solo vuestra porque vuestra decisión va a implicar que otros puedan conocer y aceptar la verdad o puedan terminar en tinieblas por culpa vuestra y su sangre será demandada de vosotros que Dios os ayude a daros cuenta de las cosas y nos ayude a todos a seguir haciendo esta labor de predicación no solo de una fecha del retorno de Cristo un año sino también de las señales que apuntan a que verdaderamente esto se acaba que son la base para poder mostrar también lo otro que el Señor los bendiga y nos ayude a todos a hacer las cosas como debemos hacerlas y estar en sintonía con Él si no nos vamos a quedar aquí y eso sí que ya no tendrá remedio que Dios nos ayude amén vamos a terminar con una oración Padre nuestro te estamos infinitamente agradecidos porque de las tinieblas tú haces que tu luz resplandezca y nos ayudas a ver el camino para poderlo seguir poderte abrazar porque tú eres ese camino que nos lleva a la vida ayúdanos Señor a no dormir a no estar poniendo trabas a tu mensaje sino a participar de él para que muchas más personas puedan reaccionar y abrazar la fe y poder ser salvas mucha responsabilidad tenemos ante este mensaje y como escribió el lenguaje este mismo mensaje va a ser el que va a tambalear la propia denominación y así lo está haciendo y tú vas a sacar un remanente del remanente dentro hasta de los adventistas y vas a juntarla con los trabajadores de la hora undécima los que están allegándose a ti de tantos otros lugares y de tan variadas creencias Señor gracias porque este sí que es el verdadero ecumenismo en un mismo sentir una fe un señor un bautismo y en este ecumenismo sí queremos estar no en el ecumenismo de la bestia en el falso ecumenismo que está arrastrando incluso la denominación por eso Señor te queremos pedir que tú sigas abriendo el entendimiento de todos aquellos que oigan este mensaje y que perdones Señor a los que nos vituperan nos insultan levantan falsos testimonios contra nosotros porque cuando esto sucede sabe mal por ellos porque se están apartando de la salvación pero al mismo tiempo nos reconforta saber que tú nos dijiste que es lo mínimo que nos podía pasar si íbamos a seguir tu voluntad y tus designios y eso es una buena señal Señor ya sabemos que malo es cuando todo el mundo hable bien de nosotros señal de que no estamos diciendo las cosas claras ni hacemos lo que debemos pero dentro de todo dentro de todo lo posible que por nosotros no quede el hacer las cosas tal como tú quieres y el buscar la amistad con todos sin traicionarte a ti para nada que vean en nosotros tu carácter que vean en nosotros ese camino también que les va a llevar al gran camino de salvación que pronto vendrás a buscarnos y se preparen perdona todos nuestros pecados todo lo que hemos hecho mal en el pasado quizás lo que aún seguimos haciendo mal y ayúdanos a vencer las tentaciones del diablo apartar de nosotros cualquier pecado que nos asedie y que pensemos siempre en ese gran sacrificio de Cristo en la cruz que nos da la salvación y solo tenemos que cogerlo ayúdanos a dar ese paso Señor y gracias infinitas te damos en el nombre de Jesús te lo pedimos amén